Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Fabiola Tapia, soy gestora de la comunidad Sol Ecovivero de la ciudad de Los Ángeles, región del Bío Bío en el país de Chile. Un emprendimiento, un proyecto ecosustentable que busca, entre otros objetivos, generar un espacio de educación comunitaria sobre técnicas de cultivo agroecológico que busca rescatar técnicas de agricultura orgánica ancestrales que han desarrollado por siglos comunidades de nuestros pueblos originarios, las comunidades campesinas y nuestros abuelos ancianos, ancianas, que por muchos años han desarrollado estas técnicas y que se han ido perdiendo con los años. Sol Ecovivero, como proyecto ecosustentable que ofrece a la comunidad angelina la venta de productos, en este caso, de especies vegetales ornamentales, medicinales, árboles frutales, árboles nativos. Además, ofrece talleres de agricultura orgánica para toda la comunidad que nos sigue en distintos países de habla hispana. Tenemos ya habilitados desde varios meses, ya desde mayo del año 2020, páginas comerciales en Facebook e Instagram. Ustedes nos ubican ahí como Sol Ecovivero. Al ingresar a estas páginas, ustedes pueden encontrar una diversa gama de contenido que está orientado, ¿cierto?, a compartir estas técnicas de cultivo agroecológico, en donde Sol Ecovivero ha desarrollado como contenido y objetivo de entrega de herramientas de conocimiento sobre estas técnicas, enfocadas en la fertilización orgánica y además en el control de plagas y enfermedades. Es por eso que para nuestros seguidores, para nuestros clientes en Chile y en el resto del mundo, informarles que vamos a habilitar un canal en YouTube, en donde además aquí vamos también a subir este contenido, vamos a compartir y ampliar nuestra gama de seguidores y suscriptores a nuestras plataformas. Por lo tanto, les dejo la cordial invitación a buscarnos también en YouTube. Vamos a habilitar nuestro link del canal en nuestras páginas comerciales y además prontamente vamos a habilitar sistema de pago Red Compra y con ello además vamos a habilitar una página web con la cual ustedes van a poder acceder a nuestros productos, como lo son especies vegetales, insumos, pero además de eso van a poder acceder a todo el contenido gratuito que hemos entregado durante estos meses para nuestros seguidores y clientes que tiene que ver con estas técnicas de cultivo agroecológico y que además va a tener la posibilidad de acceder a esta página web, de poder descargar cursos que ya hemos realizado previamente, que también hemos valorizado en un costo mínimo y a través de estos talleres nosotros profundizamos en estos temas como son fertilización orgánica y además control de plagas y enfermedades, todo esto con técnicas agroecológicas. Así es que les dejo cordialmente la invitación a nuestros seguidores, clientes que pertenecen ya a la comunidad Soleco Vivero y están activos recibiendo contenido periódicamente desde Facebook e Instagram, hacer esa misma invitación, informarle a ustedes que vamos a tener un canal en YouTube y a los nuevos suscriptores de YouTube, también les estoy contando de qué se trata esta comunidad, en qué está enfocado este emprendimiento y la idea es masificar este conocimiento y que tenga un alcance, ojalá en todo el mundo, de manera tal de que podamos ir cambiando, revirtiendo nuestras técnicas de cultivo a cultivos que sean amigables con el medio ambiente, sustentables y sostenibles, que generen el mínimo impacto ambiental hacia nuestros recursos naturales que están tremendamente dañados por siglos y a través de estas técnicas agroecológicas vamos revirtiendo y también disminuyendo este impacto ambiental, promoviendo también Soleco Vivero un concepto muy importante como es el reciclaje, la reutilización, la reducción y para los desechos domiciliarios también tenemos en nuestra sala de venta, cierto ustedes ya los clientes y seguidores que nos conocen, macetas que hacemos con los mismos desechos domiciliarios que nuestros vecinos y vecinas nos entregan amorosamente en nuestra sala de venta, nos traen de regalo, nosotros utilizamos técnicas manuales como decupache y craquelado con cáscara de huevo y con ellas vamos transformando aquellos desechos que habitualmente se eliminan sin conciencia a la basura, nosotros los reutilizamos, los reconvertimos en macetas y posteriormente los entregamos en nuestra sala de venta como macetero para plantas ornamentales hermosas que ya ustedes han adquirido con nosotros, que ya conocen y que además regalamos ciertos, entregamos regalos todos los meses a través de un sorteo, plantas para nuestros clientes de la ciudad de Los Ángeles y también regalamos talleres de agricultura orgánica para nuestros clientes que nos siguen en distintos lugares del mundo y en el resto de las regiones del país de Chile, así es que para todos hay cariño, hay retribución a la confianza y el cariño que ustedes han depositado en nosotras, así es que esa retribución nosotros la compensamos con estos regalos, cierto, que las hacemos una vez al mes para que ustedes también puedan disfrutar del cariño que nosotros recibimos, así es que esa es la invitación, agradecer a todos nuestros clientes que se acercan diariamente a nuestra sala de venta, recordar que aquí no solamente ustedes obtienen plantas con nosotros, sino que además un completo asesoramiento sobre las plantas que ustedes se llevan, los tipos de cuidados que requieren y sobre todo enfatizamos mucho en la fertilización y el adecuado control y manejo orgánico de plagas y enfermedades en sus huertos y cultivos. Ese es el propósito, ese es el corazón, esa es la motivación que tiene este emprendimiento, así que espero que sigamos creciendo desde YouTube, desde Facebook, desde Instagram y prontamente también a través de nuestra página web en donde van a poder comprar productos, descargar servicios, acceder a contenido gratuito para ir aprendiendo y creciendo juntos en conciencia, en amor y en cuidado hacia nuestra naturaleza y en cuidado hacia nosotros y nosotras mismas. Les dejo, nos vemos prontamente con más contenido.